Bienvenidos de regreso a DecoArt Y como aquí lo que nosotros queremos es que ustedes dejen volar su creatividad Vamos a ver las imágenes de un paso a paso En el que vamos a ver el proceso muy sencillo, muy simple Para elaborar el decoupage con papel y tela sobre una superficie de madera Veamos DecoPage con tela y papel sobre madera Pintar la madera con pintura al agua blanca Retirar los papeles blancos de la parte posterior de la servilleta Pincelar la superficie con cola vinílica diluida con agua Ubicar la servilleta sobre la superficie y volver a pincelar desde el centro hacia los bordes Dejar secar Cortar el excedente con una tijera Para adherir el diseño de tela, pincelar la superficie empapelada con cola vinílica diluida en agua Ubicar el diseño de tela y volver a pincelar ¿Vieron ustedes qué técnica tan sencilla y qué rápido podemos aprender a aplicarla en cualquier objeto que nuestra imaginación permita? ¿Qué tal Julián? Me pareció bellísima además de que tiene una posibilidad de materiales infinitas, se puede volver apasionante Claro que sí, pero ¿sabes a mí qué me parece apasionante? ¿Qué? El trabajo que tú haces y especialmente lo que nos traes hoy aquí para enseñarnos en el paso a paso Cuéntanos qué es Bueno, hoy es un reloj con figuras orgánicas, ¿se gusta el mar? Me encanta el mar, me encanta Bueno, hoy es un caballo de mar, una figura representativa del mar y espero que les guste Es una pieza única porque cada uno va a tener la posibilidad de escoger una forma para representar su reloj Lo único que ustedes pueden hacer es un caballo de mar, un pez, una mariposa En esta ocasión escogí un caballo de mar basado en los colores azules del mar y el rojo que representará el sol Y tiene unos materiales sencillos de conseguir en cualquier lugar Para elaborar el reloj necesitaremos algo básico que es una madera y metal El metal es aluminio Lo vamos a diseñar, diseñamos un croquis Sacamos nuestras formas Dibujamos el caballo de mar que es el que vamos a diseñar en esta oportunidad Lo repujamos, como vimos en otras oportunidades Y con pegamento de contacto sobre la madera y sobre el metal lo vamos a adherir Tratamos de que encaje perfecto a la forma De todas maneras si sobra un poco, si falta no lo va a disimular la pintura Y lo vamos a pulir Entonces pegamos Si queda alguna arruga no se preocupen que esa parte es parte del diseño Y les va a dar una textura especial a esto Pegamos bien Y tan pronto lo tenemos en este paso Lo retiramos Y vamos a aplicar una capa acrílica La capa acrílica vamos a tapar completamente el diseño de metal Todo el metal va a quedar cubierto por la capa acrílica Esto con un motivo Y es que vamos a pintar sobre esta capa Para que nos dé una textura diferente Y nos dé un acabado completamente diferente Unas dos o tres capas Dependiendo de lo que queramos o de lo que necesitemos Aplicamos con brocha Pinceladas normales o cortas Lo que vamos a hacer es buscar textura Entonces si dejamos un poco más en un lado o un poco menos No importa Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Que el negro no se vaya a notar de que fue negro Sino que es un azul Un tono azul oscuro Y continuamos degradando ya hacia abajo Con azul claro Seguimos con azul claro Vamos bajando Vamos bajando Y en este punto Del color azul Vamos a hacerlo con transparente Para hacerlo aguado Que el tono nos dé un color marino Y lo vamos mezclando Seguimos así Y bajamos, bajamos, bajamos Lo importante de esto es No está donde vaya el azul O donde termine el azul Lo importante es hasta donde nosotros consideramos Que vaya el color Limpiamos Y vamos a poner amarillo El amarillo que nos va a dar A un verde marino Y seguimos con el verde Y lo vamos a mezclar ya por todo El caballito de mar Tan pronto terminamos Nuestro caballo terminado Vamos a tener una figura Así Y que sigue El fondo El fondo ya hicimos Lo que queríamos representar Que era el cielo Ahora vamos a hacer el fondo Que es el rojo Naranjas, cafés Todos los ocres Que vamos a hacer el sol Entonces tomamos cafés Naranjas Todo lo vamos mezclando Si podemos hacerlo rápido Es importante porque son pinturas Que secan muy, muy rápido Seguimos poniendo No importa Como ustedes pongan la brocha Lo importante es que vayan pintando Vayan pintando Todas las técnicas que ustedes sepan De pinturas Estas son las que vamos a emplear Entonces si saben pinceladas Trabajan pinceladas Si saben brocha Trabajan brocha Si saben texturas Eso es lo que vamos a poner Hasta que completemos Todo el fondo del reloj Cuando ya tengamos Este fondo terminado Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a centrar En el reloj Un punto medio Ahí perforamos Con un taladro Y ponemos nuestra maquinaria Para el reloj Es una maquinaria Que se consigue En donde venden elementos Y repuestos Para relojería Y ya simplemente Ensamblarla Y ya tenemos listo Un reloj Con figura marina Espero que les haya gustado Esto es Simplemente Arte Decoración Y bueno Los materiales son Madera de 30 centímetros Y 10 centímetros de ancho Por 9 milímetros de espesor Lámina de aluminio De 40 centímetros Por 30 centímetros Repujador de punta redonda Pegante de contacto Base acrílica Pincel plano número 10 Laca vitral Cor café Negro Verde Azul O amarillo Óleos Café Negro Verde Azul Y amarillo Maquinaria Reloj Y un acabado en resina Laca O barniz Como ustedes lo prefieran Bueno realizamos otro trabajo Que es diseño Arte y decoración Espero que les haya gustado Claudia ¿Cómo te pareció mi trabajo hoy? Como siempre me pareció espectacular Me encantó la temática marina Que desarrollaste hoy Porque como te dije hace un rato Me encantan los temas de mar Y bueno También me encantó mucho El trabajo que nos trajo Sandra hoy Porque con esta lámpara Con motivo infantil Puedo tener de una manera muy linda Un rincón del cuarto De la habitación de mi hija Y realmente Es un trabajo Que se puede hacer fácil En la casa Con la soldadura Con el soplete La soldadura de plata Y el alambre es algo muy sencillo De conseguir en cualquier perretería Entonces pienso que es una buena opción Para hacer en casa Claro que sí Es un elemento muy sencillo De trabajar como Sandra Y que se puede conseguir muy fácilmente Bueno Me pareció maravilloso Haberlos tenido ustedes conmigo Acá en el programa del día de hoy Espero que podamos aprender Muchas más cosas Y ustedes como siempre Un placer haberlos tenido acá conmigo Recuerden que en DecoArt Estamos para dejar volar su imaginación Las técnicas que les mostramos en el programa Son simplemente el punto de partida El resto lo ponen ustedes en sus casas Decorando cualquier objeto Que su imaginación permita Mi nombre es Claudia Liliana Y yo los dejo hasta una próxima oportunidad Chao Chao